Esos que juntan los votos vendiéndote el miedo de la libertad Esos que anuncian futuros de prosperidad Esos de la raza extraña que gastan millones en cada campaña Y siempre bronceados vestidos de caro te cuentan el cuento de la honestidad Ya ni parecen humanos y mientras te cagan te llaman hermano Y si llegan al trono se olvidan de todo menos de robar Esos que tienen la suerte de comer seguido y de no laburar Esos que son elegidos para legislar Esos que al final del día esconden su voto y su traición, su falsía Y mientras te rezan el infame verso de su vocación y de su probidad Esos que amasan fortuna robándonos todo prometen la luna Y solo antes del voto se gastan un mango y te tiran un hueso para impresionar Culo roto, culo roto, culo roto Vamos todos a triunfar Junto a votos, culo roto, solo tenés que esperar A que llegue tu hora de robar Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal Gracias a estas pymes argentinas que dan trabajo argentino Usted disfruta del periodismo libre Bao Kitchen Comidas típicas de Taiwán y comidas argentinas Están en Capital Federal y trabajando en esta cuarentena Los platos más exquisitos y saludables están en Bao Kitchen Nombrando el presto tenés un 15% de descuento en la compra Bao Kitchen apoya al periodismo libre DECUS, rehabilitación integral, kinesiología y fisioterapia, RPG, osteopatía, neurorehabilitación, psicología, fonodiología, neurokinesiología, medicina estética Atendemos por obra social Nombrando el presto tenés un 16% de descuento DECUS, rehabilitación integral Muy bien, porque le damos la bienvenida a otros amigos que se suman ¿Estás en Córdoba? Escucha bien ¿Querés comer los mejores mariscos, los mejores pescados, los mejores platos? Tenés que ir a Lemarín Restaurant Mirá lo que son esos platos Lemarín Restaurant Están en Elías Yofre 917, Barrio Jardín Nombrando el presto un 10% de descuento Reservas al 351-389-7163 Ahí estaban Bueno, gracias a los amigos de Lemarín Restaurant Así que, los que vayan y nombren el presto 10% de descuento Más no podemos hacer Lo que estamos haciendo nosotros por ustedes, la verdad, impresionante Bueno, arranquemos con el resumen Perdón, porque faltó algo ¿Ustedes se olvidaron? Yo no me olvidé Venga Hola, mis queridos peronchitos Bienvenidos a este maravilloso país del sur Que entregó su libertad y su futuro por un kilo de asado Obviamente, un kilo de asado Que nunca llegó Bueno, ahora sí, señoras y señores Arranquemos con el resumen semanal Impuesto al coronavirus Exactamente, mis amigos Nos vamos para Morón Provincia de Buenos Aires Morón, para aquellos que no saben Es gobernada por Lucas Gui Del kirchnerismo Intendente que, obviamente Vale aclarar Tiene su mayoría en el Consejo Deliberante O sea, tiene su mayoría de concejales Bueno ¿Qué carajo está pasando en Morón? Este intendente Pensando en los vecinos de Morón En esta cuarentena En esta crisis En los comerciantes que están todos fundidos En los trabajadores en negro En los que no tienen trabajo Y no tienen un puto peso para darle a su familia Se les ocurrió algo brillante Porque nuestros políticos son así Son eminencias ¿Qué se les puede haber ocurrido? A ver Reducir impuestos Achicar el municipio Bajarse los sueldos Los concejales, aunque sea A ver No, no, no Crear otro puto impuesto ¿Impuesto a qué? ¿A qué carajo? Impuesto al COVID Parece un chiste Si no fuera una joda grande Como una casa Sí Efectivamente Crearon otro impuesto Y al COVID Le crearon un puto impuesto A la pandemia Acá estás viendo el proyecto Mira En la página 21 Se puede leer Tasa para estudio Y prevención Epidemiológica La presente tasa En el artículo 308 O sea Por si no entendiste Le quieren cobrar una tasa Más a los comerciantes Nosotros a esto Como la información nos llegó Apenas nos llegó la información La publicamos por Twitter Y el termotanque de cromosomas Del intendente Salió a respondernos Y este payaso Ahora lo vas a ver en el video Yo no puedo creer Cómo pueden votar Este tipo de gente No es que uno se crea Más vivo que el resto Pero hermano Te das cuenta ¿Le comprarías un auto usado? Vos tenés que hacerte esa pregunta Cuando lo ves En las publicidades Tenés que preguntar ¿Le compraría un auto usado A este tipo Que tiene una cara de garca De cagador terrible? Bueno Esto decía el intendente Escucha Frente a una versión Que circula Y que habla De un aumento Generalizado en las tasas Yo te quería contar Que no es cierto Que no es cierto Que lo que estamos Recién empezando A pensar Es de qué manera Compensamos Una decisión Que ya tomamos Que se ha hecho efectiva Que es la exhibición Del pago de la tasa A todos los comercios Que se han visto Naturalmente afectados Productos de la pandemia Con un pequeño incremento En la tasa Que pagan Con un pequeño incremento En la tasa Que pagan Las grandes empresas Las empresas Que registran Mayor facturación En nuestro distrito Que no son más Del 4% Del total De las empresas Y los comercios Son La autopista Las entidades financieras Los bancos Las empresas De telecomunicaciones Petroleras Y lo hacemos Para seguir Teniendo recursos Para enfrentar Esta crisis sanitaria Y el conjunto De las demandas De nuestra comunidad A veces sentimos Que además De la pandemia Debemos enfrentar La desinformación Si te interesa Recibir información Oficial Acá te acompañamos Un link Y por favor Seguí cuidándote vos Y cuida tus afectos Gracias Este mal formado Este mal formado Este adefesio De la naturaleza Primero dice Que es falsa La información Estamos mostrando Los documentos La información No es falsa Luego dice Que es Un pequeño aumento Sí Del 20% Del 20% Luego dice Que va a ir A grandes Como los bancos O sea Los bancos Y la autopista Y la oligarquía Pagará eso Primero Es falso Va a ir a todos Los comerciantes Pero vamos a dejar Que el tiempo pase Y vamos a ver Como dentro De un par de semanas Un montón de comerciantes De morón Nos van a enviar mensajes Diciendo Pero esto Me lo están cobrando Sí Me lo están cobrando Bueno Otra cosa Este impresentable Dice que Ese aumento Es para autopistas Y bancos A ver Chicos Cualquier persona Que tenga un mínimo De conocimiento Porque aparte Este pelotudo Dice No Se lo vamos a cobrar A los bancos Y a las autopistas Bueno Chicos Yo les voy a explicar Un poco Porque parece que En las escuelas No les explican Nada De cómo funciona Todo Todo este mecanismo A ver Si ese pequeño Aumento A las autopistas Y a los bancos ¿A dónde puede ir Eso después? Inmediatamente A ver Inmediatamente Eso se traslada Al viaje Y a las comisiones Bancarias De los usuarios Y o clientes Te da Cuenta Cómo Te Boludean Los van A pagar Los bancos Los van A pagar Las autopistas Y sí Boludo ¿De dónde sale La plata De todo eso? ¿De qué viven Los bancos? ¿De qué viven Las empresas? ¿O quienes Concesionan Las autopistas? Las que manejan Tienen el control De las autopistas Infradotado Ahí te das cuenta Cómo subestiman A su electorado Cómo creen Que todo el mundo Es como los Malformados Que votan Al frente De todos Eh, vamos No Les quebraría Esos dedos No es así Mis amores Los van a terminar Pagando ustedes Lamento Por los comerciantes El machetazo Que se les viene Bueno Ahora Nos vamos a tomar Un avión De morón Y nos vamos A Paraná Estamos cada vez Más pobres Bueno A ver Eh Quiero que quede Algo bien en claro Vamos a hablar De Paraná Pero esta información Que vamos a dar Sobre Paraná Tranquilamente Le borrás Paraná Y le pones Córdoba capital O le pones No sé Villa María Mendoza San Rafael Capital Federal O sea Es lo mismo Porque lo que vas a ver Ahora Se repite En gran parte De nuestra Vapuleada República Argentina Veamos La capital De Entre Ríos Pasa la peor Crisis económica Y social De su historia Mientras El intendente Mientras La intendente Adam Ball Está desaparecido Barra desaparecida Gastronómicos Y hoteleros Se movilizan Uno de los hoteles Más importantes De la capital Provincial Cerró para siempre Sus puertas Dejando más De 20 familias En las calles Ahora Quiero que prestes Mucha atención Vas a escuchar A Marcelo Quiroga Que es empresario Gastronómico De la provincia Entre Ríos Y de la provincia De Santa Fe Es un hombre Que hace años Viene trabajando En el sector privado En el sector De la gastronomía Y es dueño Marcelo Quiroga A ver De un restaurante Que es emblema De la ciudad de Paraná Que es Live Rock Escucha el primer audio Estos protocolos Se hacen Hablan De las generalidades Como el resto del país ¿No? El distanciamiento social Entre mes y mes A un metro cincuenta Este Bueno Los requisitos Este Indispensables Que se necesitan Para que el personal Pueda trabajar Mascarilla Máscara Este Barbijos Este Elementos sanitizantes Bueno El alcohol El gel En cada una A la mesa Personal En la puerta Para la recepción Del cliente Y sanitizar Las manos La Bandeja En la entrada O alfombra En la entrada Con Con la La mezcla De lavandina Y agua Para sanitizar La suela En los cansados Este O sea En el sitio Este Todos los protocolos Que hacen Al común De la actividad Hoy En todo el país Ahora Quiero que escuches Lo que denuncia Marcelo Quiroga O sea Para que vayas Entendiendo Mientras El sector Gastronómico Y hotelero En Entre Ríos Se funde El municipio No está Controlando Nada Respecto a la pandemia Escucha Porque esto Primero Es gravísimo Y segundo Se repite En varios puntos De nuestro país El intendente Tomó la determinación De cerrar La puerta De los establecimientos Gastronómicos El día sábado Anterior Al día del padre O sea Una locura Total Porque Digo Esta locura Porque Solo los establecimientos Gastronómicos La respuesta Que el intendente Le dio A la gente De la Asociación Natural Astronómica Y al secretario General de FEGRA Marcelo Barzulia Que estuvo Reunido Con él Es que Lo hicieron Con el propósito De Restringir Y controlar Los posibles Contagios Que se Podían Llegar A dar Producto De la Circulación Social Por el día El padre Porque Aparte De cerrar Los establecimientos Gastronómicos Sugirió Que la gente No se reuniera Para festejar El día El padre Esto tiene Una realidad Y va Emparentada A la falta De controles La falta De controles Que adolece La ciudad De Paraná En sus accesos Permite Que justamente La gente ¿No? Por desconocimiento O por negligencia Siga yendo Buenos Aires Tranquilamente ¿No? Y vuelva Tranquilamente Sin que nadie Lo obligue A hacer La cuarentena Necesaria No es el caso Te diría un ejemplo De Santa Fe Que aplicó Controles estrictos Con respecto Al tema De los ciudadanos Paranenses O de los Ciudadanos Santarresinos Que crucen A Paraná Ya que estamos A 30 kilómetros De distancia En el peaje Del túnel O sea La salida De los santarresinos Te toman la temperatura Te hacen una prueba De olfato Te piden tus gastos O sea Y si llegan A detectar Alguna posibilidad De que vos Tengas un síntoma Automáticamente Te hacen pegar La vuelta Te trasladan O sea Te acompañan Te comprobarán El policial Hasta el destacamento Que está De este lado Del túnel De la policía De Entre Ríos Para Y notifican El estado Tuyo En el caso De que te detecten Temperatura O cualquier síntoma Que indique Que podés tener El COVID ¿Te das cuenta? Mientras El gobierno municipal De la capital De la provincia De Entre Ríos Paraná No controla Un carajo El municipio El gobierno municipal De la provincia De Santa Fe Sí controla ¿Entendés? Eso es Paraná Eso es Paraná Es la viveza criolla Donde El privado Se jode El que trabaja Se jode Y el estado Te mata Y el vivo Es el que vive Del estado O el empleado Público Los comerciantes Se mueren Y a nadie le importa Eso es Paraná Y mirá Qué comparación Paraná Con Santa Fe Santa Fe Tiene un montón De falencias Pero en esto Está cuidando A sus vecinos Mientras que Paraná No Por eso Hay un viejo Chiste En el litoral Que dice Paraná La hermana Boba de Santa Fe Seguí escuchando Lo que dice Quiroga Porque es Gravísimo Escuchá La única respuesta De la independencia Es vamos a esperar Las medidas Que tome la provincia Esperemos que Para el día Sábado No haya más contagios O aparezca En ningún caso Para poder Permitir La apertura De la actividad Astronómica Ahora Somos nosotros El resto De los comercios De la ciudad Paraná Yo estoy En la esquina De Teatral Y San Martín Estoy Asomado al balcón Del primer piso local Y estoy viendo La circulación De la gente En la calle Con barbijo Está perfecto Todo bien Como corresponde Pero Haciendo compras En el resto De los comercios Claro O sea Entrando a tiendas Entrando a kioscos Adáctores Electrónicas Casas de celulares Ni hablar De los supermercados Almacenes Que no han cerrado Sus puertas Un solo día Porque si quiere Está leyendo Urbana De que con el Delivery O el Takeaway La gastronomía Se soporta Y la gastronomía No se soporta Con el delivery Porque el delivery No excede En el mejor De los casos En el mejor De los casos El 10% De la venta El promedio Indica que es El 5% De la venta De un local Agronómico El delivery Es simplemente La posibilidad De mostrar Ante la sociedad De que Uno no está muerto Que está vivo Que sigue trabajando Pero bajo Ningún punto de vista Se puede considerar El delivery Un ingreso Que justifique La apertura De la puerta local Le doy un ejemplo Concreto en números Este local Necesita Aproximadamente Aproximadamente Tiene un costo De aproximadamente 20.000 pesos De apertura De puerta Diario Por la cantidad De personal Que tengo Por los gastos Fijos Que tengo Nosotros pagamos Mensualmente Cerca de 60 70.000 pesos De luz Y otro tanto De gas Solamente Por abrir el negocio Es imposible Que con 5.000 6.000 pesos 7.000 pesos 8.000 pesos Una buena venta Un día De delivery Que pueda sostener La estructura La cantidad De locales De locales Gastronómicos Que han cerrado Las ciudades De Buenos Aires No tiene precedentes Locales Históricos Históricos Que han vivido Etapas peores Etapas peores No Creo que Peor etapa económica Que la que estamos viviendo No he vivido Yo ni 58 años De vida Esto está ocurriendo A nivel país Y a nivel provincial Todos los días Están cerrando Lo que pasa Que no se ilumbran Porque por ahí No tienen La trayectoria O el renombre Que tiene Si El hotel Plaza Jardín Que es conocido En toda la provincia Pero comercios Que han abierto Hace 4 5 años 3 años 10 años Y que por ahí No tienen esa trascendencia Han tenido que cerrar Su puerta Porque es imposible Sostener un local Gastronómico Con los costos fijos A mi sabes Lo que me jode Que hay muchos Estúpidos Muchos estúpidos Y muchas Viejas estúpidas Que no tienen idea De nada Y yo puedo parecer Violento Pero yo no le jodo La vida a nadie Estas malas decisiones Políticas Le terminan Jodiendo la vida A un montón De personas Hombres y mujeres Que han puesto Muchísimo dinero En emprendimientos Y en dar trabajo Pero hay un montón De gente estúpida Que apoya Esta cuarentena Mal organizada Mientras los privados Se funden Y recuerden Aquellos amantes Del estado De este estado Gigantesco Que si no hay privados No hay estado El privado Mantiene El estado Gigantesco Y bobo Hasta acá Le mando Un fuerte abrazo A Marcelo Quiroga Y a todos los empleados De ese Gran restaurante Que es Live Rock Y ustedes Los paranaenses No sean tan Pecho fríos Como fueron Casi toda su vida Traten de Despertar un poquito Y de darse cuenta De lo que está pasando Y apoyen a gente Como Quiroga A los Pequeños Medianos Y a los grandes Comerciantes Porque le han metido En la cabeza Que el privado Es malo Y así están En la mayoría De los barrios Sin cloacas Con la mierda Bueno No me interesa Bueno Pero Mientras todo esto Pasa ¿Qué hace El intendente De Paraná? Un viejo amigo De esta casa Veamos Mientras todo esto Mientras todo esto pasa El intendente De la ciudad De Paraná Adam Bal El pasado 19 de junio Rubricó El decreto municipal Número 899 Mediante el cual El ejecutivo municipal Dispuso la organización De sus administraciones En el mismo Escucha bien Porque esto es una locura A ver Vamos a ponernos En contexto De una crisis terrible Donde no hay un mango Y los privados Se están fundiendo Bueno ¿Qué hace el intendente Bal Mientras se le están Fundiendo todos los privados En su ciudad ¿Qué hace? Dispone la creación De 10 secretarías En la municipalidad 35 subsecretarías Y 20 coordinaciones Y escucha esto Porque es una locura Y 196 direcciones Entre otros cargos públicos ¿Estás escuchando? 10 secretarías 35 subsecretarías Y 20 coordinaciones Y 196 direcciones Entre otros cargos Es una viva Esta loca La Bal Es una viva Mira Además de la secretaría Privada De la presidencia Municipal En cuya órbita También Estarán 3 subsecretarías 5 direcciones Y una subsecretaría Bal Dispuso La creación De 1 2 3 Secretaría De gobierno Secretaría De coordinación estratégica Secretaría De haciendas Inversión Empleo Ciencia Y tecnología Secretaría Legal Y administrativa Secretaría De obras Públicas Secretaría De servicios Públicos Secretaría De desarrollo Social Secretaría De planeamiento Y desarrollo Territorial Secretaría De seguridad Vial Movilidad Urbana Y ordenamiento Urbano Secretaría De participación De participación De gestión Comunitaria Según consta En el decreto De referencia Además Se dispone La creación De coordinaciones Subsecretarías Direcciones Entre otras categorías De área La secretaría De gobierno Tendrá Bajo Su órbita Tres Subsecretarías Dos coordinaciones Y quince direcciones Vamos La secretaría De coordinación Estratégica Comandará Cuatro Subsecretarías Veintinueve Direcciones Además de otros Organismos La secretaría De Hacienda Tendrá su cargo Cuatro Subsecretarías Veintidós Direcciones Y tres Organismos Afín Tesorería Y contaduría La secretaría Legal Tendrá Una Coordinación Y Dieciocho Direcciones La secretaría De obras Públicas Estará Integrada Por tres Subsecretarías Tres Coordinaciones Veintiún Direcciones Y la unidad Ejecutora Municipal La secretaría De Servicios Públicos Quedará Conformada Por un Subsecretaría Tres Coordinaciones Y veinte Direcciones Además de Las unidades Municipales La secretaría De Desarrollo Social Tendrá Bajo Su Órbita Siete Subdirecciones Cinco Coordinaciones Y catorce Direcciones La secretaría De Planeamiento Estará Constituida Por cuatro Subsecretarías Y catorce Direcciones La secretaría De Seguridad Avial Está Constituida Por tres Subsecretarías Cinco Coordinaciones Y doce Direcciones La secretaría De participación Funcionaría Con tres Subsecretarías Y una coordinación Y veinte Seis Direcciones Gracias 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 Le dedico Le dedico Le dedico Este premio A todos Los parásitos Que Adam Ball Cuando era Vicegobernador Se los llevó A sus empleados Cuando era Vicegobernador Se los llevó A la municipalidad Y hoy Cobran Sueldo De El gobierno Provincial Y de la Municipalidad De Paraná Mientras los privados Se funden Me imagino Que con tanto gasto Del estado La municipalidad De Paraná Debe tener Las calles Debe ser Dubái Y no debe Haber un Puto bache En las calles Y me imagino Que cuando se rompe Una calle Deben bachear Tan bien Que nunca más Se vuelve Se vuelve A romper Que Ah no Ah Acá me están diciendo Que a las calles En Paraná Le tapan Los baches Con tierra El municipio Pero Adam Ball Vos te estás Llevando Mucho dinero Para los supuestos Arreglos De las calles A ver Gastón Que hay por ahí A vos no Total Ni las zapatillas Esto es el bacheo De la municipalidad De Paraná Eso es el bacheo Me tiraron Tirado a la tierra Esto Bacheo Señor intendente ¿Sabe a dónde Se puede ir Señor intendente Señora vice Intendenta Y gobernador Y todos los demás Eso es el bacheo Ahí está Ahora sí señores Esta info Es de los amigos De periódico Tribuna De periodistas El consejito De Eduardo Dualde Al presidente Bueno Como muchos saben Eduardo Dualde Ex presidente Podríamos decir De facto El ex presidente Eduardo Dualde Se reunió Con Con Alberto Fernández Y salieron detalles De esa reunión Donde según fuentes Que estuvieron allí Aseguraron Que el ex presidente Interino Fue sumamente duro Con Cristina Fernández De Kirchner De hecho De acuerdo A los mismos informantes El caudillo bonaerense Le habría dicho Directamente A Alberto Fernández Alberto Te la tenés Que sacar de encima A su vez Dualde Le solicitó A Fernández Que cambie El gabinete Contra El que disparó Con rudeza Alberto Tu gabinete Es un grupo De inútiles No te ayudan No te sirven Y finalmente El ex mandatario Interino Propuso lanzar Un plan productivo Y le remarcó Al jefe de estado Con los bancos No vas a ningún lado Si dualde Si dualde Ya te está Para que te lo diga dualde Si dualde Ya te dice Que te la tenés Que sacar de encima Cristina Si dualde Ya te dice Que tu gabine El tipo más A ver El tipo que más Devaluó En la historia argentina Fue un peronista Y es Eduardo dualde O sea Si Eduardo dualde Te dice Que tu gobierno Es de inútiles Imaginate Bueno Vamos Con la próxima Por favor Información exclusiva Una Cristina Completamente Fuera de sí Y un Macri Y una Elisa Carrió Que pueden terminar presos Como bien decimos Una Cristina Que está Fuera de sí Que está Completamente Tapada Por el odio Enseguecida Y con una causa De los supuestos Espionajes Que por el momento No tiene sustento Alguno Y ya algunos jueces Están ahí Viendo que no quieren Saber nada Se están lavando las manos Porque claro Porque es una opereta Que está armada Para que ustedes entiendan Que es lo que está pasando La vicepresidenta De la nación Cristina Fernández de Kirchner Está movilizando A toda su tropa Mediática y judicial Para meter A uno de los principales Enemigos que ella tiene Que es Mauricio Macri Meterlo en cana Meterlo preso La orden Fue clara Antes de fin de año Lo quiero A Macri preso Se le escuchó Gritar En reuniones Mientras esto pasa Actualmente El exmandatario Mauricio Macri Está recluido Con su mujer Juliana Aguada Y su pequeña hija Antonia Solo atiende El teléfono A familiares Y personas Muy allegadas No estaría viendo Noticieros Lo que según Nos informaron Fuentes Y solo se informa Con un círculo Muy pero muy Muy cercano Otra persona Que está en la mira Casi Enseguecida De Cristina Fernández De Kirchner Es Lilita Carrió La exdiputada Elisa Carrió A la cual Cristina De público Conocimiento Le tiene Un odio Visceral Esa gorda Es la siguiente Fueron Los dichos De Cristina Fernández De Kirchner Según Nuestras fuentes En el Congreso Elisa Carrió Está Alejada En este momento De la política Está jubilada Y disfrutando Según Pudimos saber De sus hijos Según fuentes Familiares De Carrió La exdiputada Le habría confesado A sus propios hijos Que me venga A buscar Estoy solita No tengo fueros Y ya tengo Preparado El bolso Para ir En cana Bueno Vamos a ver Que va a pasar Con esto Yo Trataría De darle Un pequeño Consejo Al presidente De la república Presidente Trate de gobernar A esta Ingobernable Cristina Porque Usted Se imagina La policía Yendo a buscar Al ex presidente De la república Mauricio Macri Y a la ex diputada Elisa Carrió A ver Elisa Carrió Por una cuestión de salud No va a ir presa Seguramente En caso De que esta fantochada Se convierta En realidad Va a ir Detenida A presión domiciliaria Pero ¿Se imagina A Macri preso? Estamos hablando De un tipo Que tiene El 41% Si no me equivoco Del apoyo De la sociedad Nos guste o no Estamos hablando De un tipo Que Más allá De los resultados Electorales Digamos En fuerza Le terminó ganando A usted Porque Él terminó Sumando Más de 2 millones De votos Alberto No estás Para esto Alberto Calmana Por favor Porque te van A llevar puesto La sociedad Te va a llevar puesto Yo entiendo Que necesiten De esto Para tapar Todo lo otro Y seguir estirándola Por ende Y seguir Una cagada Alberto Vas a terminar Si esto sigue así Vas a terminar Tan mal Que hasta ya Me da pena Ya da pena Ya no causa Ni gracia Ni chicanas Ya da pena Bueno Ahora Vamos a ponernos Muy serios Porque vamos a hablar De las muertes De la reina De lo que le da Título a este Resumen semanal Señor director Por favor Ahora sí Bueno Antes que nada Quiero que esto Quede bien en claro Porque siempre hay Loquitos conspiranoicos Por ahí A ver Nosotros nos estamos Acusando directamente A la vicepresidente De las muertes Que vamos a nombrar ahora Y que seguramente Esto va a dar pie Para que más adelante Hagamos un especial Porque hay muchos Más casos Pero llama la atención Como Personas Que La enfrentaron Personas Personas que La investigaron Personas que Tuvieron algún Vínculo Terminaron muerta Una de dos O Cristina Es Yeta O Es muy Peligrosa El primer caso Ah Y no están Ordenados Cronológicamente El primer caso Vamos por favor 8 de febrero Del año 2013 Leandro Andrada Era el motorman Que había cumplido El turno anterior En el tren accidentado De la tragedia De 11 Había declarado Que la formación Estaba sobrecargada Y lenta De frenos Lo atacaron De madrugada Mientras Esperaba Un colectivo Declaró Dos veces Como testigo En la investigación De la tragedia Ferroviaria De 11 Mientras esperaba El colectivo A la vuelta De su casa En Ituzangó El conductor De trenes Fue asesinado De cuatro balazos En la espalda El asesino Le disparó Un tiro de gracia Se llevó El teléfono celular De la víctima Pero dejó Los mil doscientos Pesos Que tenía En el bolsillo Según Dijeron Fuentes judiciales Las fuentes gremiales En ese momento No descartaron Ninguna apótesis En la tragedia Ocurrida El 22 de febrero Del año 2012 Producto de la corrupción Del gobierno kirchnerista Fallecieron 51 pasajeros De la formación Que había partido Desde Moreno Entre los acusados Figuraban El maquinista Dos ex secretarios De transporte De la nación Y los propietarios De la empresa TBA Vamos al otro Juan Castro 2 de marzo Del año 2004 El martes 2 de marzo Del año 2004 Cerca de las 18 y 50 Juan Castro Que en ese momento Tenía tan solo 33 años Se cayó Desde el balcón De su departamento Ubicado en El Salvador 4753 En Palermo Lo raro Ser matado Por un tema Que investigaba En su programa Caos en la ciudad Vinculado con Políticos De altísima jerarquía Si bien Nos dio detalles Ramiro Blas Amplió Fue eso Estoy totalmente convencido Estuve en una de las reuniones Previas a la investigación Yo quiero por favor Que lo escuches a Ramiro Mira Bueno Su muerte fue Un poco Traumática Luego Pasaron cosas En cuanto a la seguridad Fui asaltado Amenazaron a mis hijos Con nombre Apellido A que colegio Iban No hay casualidades Había un tema Del que no se podía hablar Y era del tema De Juan Castro No se podía hablar Creo que hasta el día de hoy No se puede hablar Pero O sea La versión oficial Sobre su muerte A vos te despiertan dudas ¿Cuál es la oficial? Bueno Que él estaba mal Y se No 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 existió eso Es absolutamente mentira No se dio permiso A las 24 horas Ahora se estaba prohibido Hablar el tema No creo que lo mataron Lo mataron Acaba de decir Que nos preguntaron A Juan Castro Seguro Que yo te dije ¿A vos te parece qué? No, yo estoy seguro Me parece que estás seguro Sí ¿Vos sabés mucho más De esa muerte? No, sí Yo estoy absolutamente claro Tenía dos huevos así ¿A vos te parece que ese tipo A los dos meses Se va a suicidar? No O sea que cuando Vos creés que por un tema Que investigaba Sí, sí Era uno O sea El mito ¿Vos creés que es cierto? Sí, no hay mito Es cierto A Juan Lo mataron Porque estaba Investigando un tema Que tenía que ver Con políticos De altísima jerarquía Pudo haberlo Dejado marcado Para que luego Lo mataran Pasó eso No es que lo creo Pasó eso Fue eso Fue eso Inclusive yo Estuve en alguna de esas Previas reuniones A esa investigación El primer piso El primer piso Juan Juan Si se hubiera querido Suicidar Lo hace Lo hace Grande Arbola En la bandera Multicolor Y se tira No sé Del cabana No sé Un poco más De glamour Un poco más Del glamour Sí, te da razón Ya cuando fui yo Al Fernández Me llamó poderosamente La atención Cómo estaba Todo hallado Y tuve que presentar Documentos El carnet de la radio Para poder entrar Y había un interés Sobremedido De gente del gobierno De ese momento Porque había gente En el hospital Fernández Del gobierno Preocupado ¿Que lo viste vos? Sí, sí Que me pararon Sí, que estaban con la familia Cuando llegué yo Estaban con la familia ¿Qué tiene que ver esto? Y salió su pareja De ese momento Y su hermano gemelo A saludarme Porque los conocía Llorando Diciéndome Ya está, ya está ¿Qué, qué, ya está? ¿Qué cosa ya está? Viste cuando te quedás así En blanco ¿Cómo que estás muerto? No, fue teniendo nada Según lo que se cuenta En ámbitos privados Y también En algún café Se ha escuchado Es que a Castro Lo que estaba investigando Juan Castro Era que Supuestamente Tenía fotos De Cristina Kirchner Con Augusto Alassino En situaciones comprometedoras Fotos Donde se los veía Muy cariñosos Esto No se sabe Si es cierto Pero el asesinato De Juan Castro Siempre estuvo Muy ligado A Cristina Fernández De Kirchner Vamos Con la próxima Por favor Filguera Rizzo Mariana Seis de diciembre Del 2013 Mariana Rizzo Se hizo famosa Conocida En septiembre Del año 2012 Cuando Fue la primera En hacerle una pregunta A la presidente Cristina Fernández De Kirchner En su conferencia En la Universidad De Harvard En Estados Unidos Tiempo después Tiempo después De esa pregunta La joven Terminó muriendo Tras ser atropellada Por un colectivo De la línea 118 Cuyo conductor Escapó Cerca de Plaza Italia En el barrio De Palermo Esto Ya no estaría dando Una certeza De que Cristina Es Sheta Pero Vamos con otro Hey Heyn Ivan Heyn Ivan 20 de diciembre Del año 2011 Tal vez muchos No recuerden A este muchacho Pero Este muchacho Se desempeñaba Como subsecretario De industria Y subsecretario De comercio exterior Y relaciones internacionales Fue un alto dirigente De la Cámpora Y expareja De Luana Volnovich Nunca le perdonaron Un artículo Publicado En julio Del año 2011 En página completa Del diario La Nación Titulado Ivan Heyn El economista Estrella De los jóvenes Ultra K En el mismo Se lo tildaba De alguien tolerante Y pragmático Que a pesar De ser camporista Era crítico Del grupo Carta Abierta Se sabía Que también Rechazaba Varias de las políticas De la Secretaría De Comercio Interior A cargo de Guillermo Moreno A partir de entonces Fue degradado Por Máximo Kirchner Lo apartaron Hasta dejarlo solo El 20 de diciembre Hayn Fue encontrado Muerto En la habitación Del hotel Se determinó Que fue un accidente El dictamen fiscal Donde todos coinciden Que no hay más elementos A una conclusión Diferente De la muerte accidental Por un juego sexual extremo Practicado En supuesta soledad Iván Heim Ese muchacho Que fue degradado Políticamente Por Máximo Kirchner Por oponerse A las políticas De Guillermo Moreno Un día Durante una cumbre Donde este muchacho Había ido a acompañar A Cristina Kirchner Apareció Ahorcado Muerto Supuestamente Por un juego sexual Vamos con el otro Nisman Natalio Alberto 18 de enero Del año 2015 Denunció A la entonces Presidente Y al entonces Canciller Héctor Timerman De un delito De lesa humanidad Por haber Implementado Una maniobra Tendiente A dotar de impunidad A los ciudadanos Iraníes Imputados Por el marco De la causa Número 8.566 Barra 1996 Por su responsabilidad En la perpetración Del atentado Contra La sede local De la AMIA El 18 de enero Se lo encontró Misteriosamente Muerto En el baño De su departamento En Puerto Madero Justo Cuando planeaba Presentar su denuncia Frente al Congreso De la Nación Yo la verdad No sé Si Cristina Mandó A matar A Nisman Ahora Que al fiscal Lo dejaron solo Que al fiscal Lo perseguían Las cámaras Del aeropuerto Para comprender Mejor esto Podemos recordar Por ejemplo Que Sergio Berni Que no tenía Nada que hacer En el edificio Le Parc Estaba en Le Parc Podemos recordar El mal accionar De la fiscal Viviana Fein Que descuidó Pruebas Pisó la sangre Y hasta Investigó Mal Por ejemplo La fiscal Fein Afirmó Que la foto Que viralizó El diputado Waldo Wolf Que había recibido De Nisman Era idéntica A como había encontrado Los papeles De Nisman Sobre la mesa Por ende Para ella Nadie había tocado Nada Lo sorprendente Es que Si uno compara Las imágenes Del documental O videos Del departamento Con los peritos Con esta foto Los papeles No están En el mismo lugar Es vergonzoso Lo que hizo Fein Es vergonzoso Que Sergio Berni Nunca dio Ninguna explicación Es vergonzoso Que Cristina Primero dijo Que el fiscal Podía estar muerto Lo habían asesinado Y después se contradijo Con la hipótesis Del suicidio Y después volvió Y Y todo lo que hizo Sagnini De publicar fotos Privadas Del fiscal Y ahora Tenemos Otro muerto Fabián Gutiérrez Según algunos periodistas Estaba golpeado Y mañatado Fabián Gutiérrez Por si no sabes Era el ex secretario De Cristina Kirchner Era el hombre Que hace unos meses Había declarado En su contra En contra de Cristina En la causa De los cuadernos O sea En la causa De lavado de dinero Fabián Gutiérrez Era el hombre Que contó Cómo se llenaban Los bolsos Con dinero Parece Que todo aquel Que se enfrenta A Cristina Todo aquel Que se acerca A Cristina Termina mal Ay Cristina Sos más engañosa Que la cocaína Alucina Que es cierto Lo que inventa Y lo que nos grita Al comienzo Da mucha energía Te da placer Y te invade La euforia Por eso Jura La hija De puta Que puede cambiar Nuestra historia Pero cuando La merca Se agota Y se desinfla La cruel caravana Sabe Cristina Que ya no se puede Volver a engañar Ay Cristina Es más resbalosa Que la margarina Se patina Con su propia sombra Siempre que camina Por pensar Solamente en la guita Se olvidó De aceitar La memoria Por eso Por eso Jura La zorra Que puede Cambiar Nuestra historia Pero cuando La vida Se agota Y las operetas Ya no llegan A notar Sabe Cristina Que ya no se puede Ocultar La verdad Argentina Argentina Merece De sobra Conocer La verdad De esta historia Y mandarla Con su engaño A la mierda Sin pena Ni gloria Por aquellos Que dieron Su vida Voy levando Mi copa De vino Para desear Al gran pueblo Argentino Verdad Y salud De la manera Gracias.